Muy buen día para Humanos con Recursos en Milenium como cada miércoles, Matías, Vivini, buen día. ¿Cómo andás, Cecilia? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Todo bien? Nuevo miércoles. Nuevo miércoles, ya con luz, ya normalizados. Ya con luz, normalizados, llevó su tiempo, pero bueno, finalmente a los porteños nos volvió a luz, ¿no? Sí, al menos a una parte de los porteños que estuvieron en algunos días muy afectados, ¿no? Y bueno, y vos fuiste el caso, por eso lo menciono. Así es. Y estamos como todos los miércoles con nuevos temas, ¿no? Hoy vamos a abordar uno que tiene que ver con, bueno, una de las preguntas es si está de moda o no, que tiene que ver con el coaching, ¿no? Un término que se habla mucho en el ámbito de las empresas, pero también por afuera. Bueno, vamos a estar con una especialista y también tenemos para más adelante la búsqueda de la semana, hoy apuntado a aquellos jóvenes que quieren empezar a trabajar, ¿no? Que lo están escuchando o los padres que lo están escuchando y quieren dar una mano también, ¿no? Por otro lado, pensaba coaching, una palabra que últimamente se nos ha familiarizado bastante, al menos a mí me parece que tomó un lugar más, este... ¿Vos hiciste coaching alguna vez? No, yo no hice. Bueno, ahora con la especialista vamos a ver si... Por supuesto que sí. Les recordamos que estamos en contacto, nos pueden escuchar, pero también nos pueden ver a través del canal de YouTube de Guivini Rodil, por supuesto. También pueden seguirnos en Twitter, arroba jmguivini. Pueden seguirnos a través del Facebook, Humanos con Recursos, en nuestro muro. Allí pueden con detalle ver también quién nos visita hoy, pueden participar, pueden escribirnos, tengan en cuenta el correo, humanosconrecursos, arroba guivinirrodil.com, sobre todo para la búsqueda que cada semana se renueva en este espacio. Bueno, y como te decía entonces, estamos hoy, como todos los miércoles, acá en Milenium con una invitada acá en los estudios, que es Fernanda Medrano. ¿Cómo andás? Hola, Mati. ¿Cómo va? Buen día a todos. Buen día. Bueno, ahora ella nos va a explicar bien qué formación tiene y qué coach es, porque ya es una explicación, pero el tema es, Fernanda, el coaching. ¿Y por dónde arrancamos? ¿Qué es el coaching? ¿Qué es el coaching? Bueno, el coaching es una disciplina que facilita o hace hincapié en el desarrollo de personas, en lo que es un marco de organizaciones. Hay diferentes tipos de coaching, está el coaching ontológico o life coach, el coaching ejecutivo, el coaching organizacional, y después la palabra coach se usa para un montón de cosas porque tiene que ver con quién entreña a otro en alguna habilidad. ¿Y la diferencia breve entre ontológico y estos que marcabas vos? El ontológico tiene que ver más con el coaching de vida, que es para un proceso de cambiar algún resultado en algún ámbito de su vida, como por ejemplo puede ser la familia, los ahorros, salud, cuidado del cuerpo. Y la organizacional tiene que ver con cambiar resultados dentro de una organización donde intervienen un montón de variables más diferentes, sobre todo porque son muchas más personas y sobre todo porque hay muchas otras herramientas que van a incidir en que el resultado se logra dentro de una empresa. ¿Y cuál es el que más se usa hoy en día en las empresas? El coaching organizacional, que es un proceso. ¿Cómo sería, por ejemplo, un proceso estándar, las etapas, los tiempos? No sé, ¿hay diferentes procesos? ¿Cómo funciona? Un proceso de coaching organizacional tiene por lo menos 5 etapas básicas. La primera es el diagnóstico, que es la más larga. Es ayudar a la empresa a diagnosticar cuál es exactamente el problema a resolver. Muchas veces los procesos no resultan porque está más definido el objetivo que se quiere lograr. Entonces, cuanto más tiempo le dedique, es el diagnóstico más eficiente va a ser el proceso. Después, entrenar. Luego del proceso viene el entrenamiento. Bueno, ¿en qué se va a entrenar? A las personas. ¿En qué habilidades? Liderazgo, trabajo en equipo, etc. Después, medir. No podemos cambiar nada que no se pueda medir. ¿Y ese entrenamiento, discúlpame, qué son encuentros que tenés el coach con la otra persona? Sí, ahí entra, se mezcla. Hay un proceso grupal donde se va a hablar de qué se va a cambiar. Entonces, depende el objetivo que se quiera lograr. Va a ser o un proceso grupal o un proceso individual. A ese proceso individual, el uno a uno, es el coaching ejecutivo. Ah, perfecto. ¿Y eso que son charlas que duran cuánto tiempo? Son sesiones de entre 45 y 60 minutos y no deberían ser mucho más extenso de 8 sesiones en total. Bien. Entonces, decías, te corté, medir después. Es diagnosticar, entrenar, medir, después dar feedback, poder retroalimentar. Retroalimentados para que la persona pueda tigrear o la empresa si va bien o va mal y que hay que corregir. Y, ya dije. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. ¿Y después seguimiento? Seguimiento, perdón. Es la última etapa. ¿Y cuánto dura todo esto, más o menos? En general, digamos. En general, un promedio entre dos y tres meses. Bien. Yo la duda que tengo, Cecilia, ¿viste? Porque el coaching está de moda, porque uno, o no, o te pasa, vas a estar a comprar a la verdurería y te dice... Bueno, no sé si tanto, pero en muchos ámbitos yo escucho que la palabra coaching está como presente. En el ámbito periodístico también se usa, y si andas de coaching periodístico. Ahí está, ahí está. Claro, es mi coach. No, no es lo mismo. De hecho, otra vez fue un cumpleaños y me presentaron, ella es coach, y la mamá de la compañera me dijo, ¿me podés enseñar a bailar? No, en eso no te puedo entrenar. Claro, viste lo que es, ¿no? Yo no puedo entrenarte en otras habilidades, pero no en eso. Sí, el coaching, el origen de la palabra coach viene de muchos años, del siglo XV, de Hungría, y se trata, porque fue en una ciudad que se llamaba Cox, que tenía que ver con la ciudad que creó los primeros carruajes cómodos, que traducían a una persona de un lugar a otro. Sí. De Hungría a Viena. Entonces, el coaching se fue después traduciendo, la palabra coche, viene de coche. Se fue traduciendo cada uno de los idiomas, cuando llega al inglés, se traduce como coach. Entonces, con el origen, la tecnología de la palabra, tiene que ver con trasladar a una persona de un lugar a otro que quiere llegar. En términos de organizaciones, sería de una situación actual a una situación deseada, el objetivo que quiere lograr. Para que haya coaching, tiene que haber esa brecha, no gap, no coaching. Si no hay dos momentos, uno actual menos satisfactorio, por uno futuro más satisfactorio, la organización o la persona requiere de otra disciplina que no sea el coach. Y esto que decís de la brecha, de ir un lugar a otro, ¿quién lo define? Porque la pregunta es, obviamente yo puedo trabajar en una organización, digamos, una empresa, y alguien dice, bueno, esta persona le vendría bien el coaching para cubrir esta brecha. Pero puede ser que la persona diga solo, yo quiero hacer, quiero que me haga coaching. ¿Funciona así o no? ¿O es un disparate? No, acá está bastante bien, Mati. Venimos bien. En realidad, la brecha se da en relación a la tarea que tenga que cumplir esa persona dentro de la compañía. Muchas veces, por el crecimiento, el proceso evolutivo de las personas dentro de la compañía, requiere, no sé, su crecimiento dice que hoy tenga un nuevo puesto y ese puesto requiere de más habilidades. Entonces, para poder ejecutarlo eficientemente necesita más habilidades. Entonces, en relación entre el puesto que tiene que ocupar y lo que requiere la empresa que lo ocupe, él se siente con menos recursos, con menos habilidades. Entonces, la empresa, así como lo, como acompañó su proceso evolutivo dentro de la compañía, debería darle las habilidades o las herramientas para que lo cumpla eficientemente. Bueno, debería, a veces nos pasa. Y si no te lo da la empresa, vos podés autoconscientemente decirte, bueno, yo para ser más eficiente en este puesto que logré hoy, en el que estoy ocupando en otra compañía, puedo hacer coaching. Lo puedo hacer por fuera de la compañía, el coaching está disponible. Ahora, cuando vas por fuera de la compañía, a ver si nos podés arrojar luz sobre un tema que yo particularmente no tengo claro y asumo que muchos de los que nos pueden estar escuchando tampoco, ¿no? Está el coaching como tal vez esta disciplina más conocida. Después, algunos hablan de mentoring, de mentoreo. Después, algunos hablan de counseling. También, ¿la escuchaste? Sí. Otra que está de moda. Y después, a veces, cuando vos decís ir por afuera, la psicología sobrevuela todo esto, ¿no? Entonces, son como todas prácticas que seguramente no son lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, cada cual hay que saber qué zapato le queda mejor, pero lo más importante es saber qué es lo que quiere uno lograr para saber cuál es la disciplina que va a cubrir esas necesidades. Y eso, el que lo sabe es la propia persona, la propia compañía. Los coaches o los counseling, ahora explico qué es cada uno, podemos ayudar a definir bien qué es lo que es objetivo. Ah, vos le podés decir, no, mira, voy a estar así, no sé, tener, tal vez ser un psicólogo y no por este lado. Exactamente. Entonces, ahí cada cual tiene que respetar y ser consciente de las limitaciones de la disciplina. Ya no me puedo meter en terrenos de la psicología. Con respecto al counseling, tiene que ver más con la solución de problemas de las personas. El counseling viene de la psicoterapia. Es una rama de la psicoterapia. Entonces, abarca más a la resolución de problemas o conflictos, temas más específicos que van más de fondo. Hay otra rama del counseling que tiene que ver con la prevención, todo lo que es preventivo. Y ahí sí, son como primos hermanos del life coach, del coaching ontológico. O sea, los dos van a desarrollar lo mismo, que son desarrollar personas, pero por caminos diferentes. Son las mismas herramientas, porque todo es a través de las conversaciones, de las escuchas y de la empatía. ¿Y el mentoring? Y el mentoring tiene que ver también entre, el coaching es un proceso corto y eficiente, como les dije al principio, más de 8 sesiones. Dos, tres meses, dijiste. Claro, en un proceso organizacional y en un proceso ejecutivo como máximo 8 sesiones. El mentoreo es un proceso de largo plazo. Y la diferencia es que el mentor tiene que ser un especialista en ese tema que se está requiriendo. Por ejemplo, si se está requiriendo que mentoree un nuevo CEO para la compañía de esa persona, debe haber sido antes CEO y conocer, tanto experiencialmente como a nivel conocimiento, qué requiere ser un CEO para poder transmitir su experiencia y sus conocimientos. Porque es especialista en desarrollo de CEO. Para desarrollar CEO, vos tenés que haber sido CEO. Entonces, el mentor es un especialista en ese tema que va a transmitir sus conocimientos. Y ese proceso puede durar hasta dos años. En cambio, en el coach, no. El coach no necesariamente tiene que ser un especialista. Tenés que ser especialista en coach. En coaching, en facilitar aprendizajes de estas herramientas que facilitan el desempeño de las personas dentro de una compañía. Más allá de la persona a la que vos vayas a coachar. Exactamente. Entonces, ¿podría funcionar que tengo un coaching y un mentor también? Totalmente. Y la idea es que nos complementemos. Hay trabajo para los dos. Para los dos. Y si después metemos a un psicólogo, está completo. Y ya está. Tenés la vida. Tenés la vida. Debería ser feliz. Al menos acompañado estás. Así parece. Deberías estar en un estado de felicidad. Bueno. Hoy estamos abordando, Cecilia, a las personas de un costado más, no sé si, más suave. Tratando de entender todas las disciplinas que tienen que ver con el coaching y demás. Y vamos a seguir después, después de la música. Sí, más suave o más profundo. La verdad que yo me quedo pensando, ¿eh? Bueno, tal vez el abordaje es más suave, ¿no? A las habilidades que entrenamos nosotros, los coaches, se las llaman habilidades blandas, soft skill. Porque lo blando es lo social. Es lo que no se puede agarrar, sino que solamente es como manejar un auto. Vos aprendés a manejar un auto manejando. Vos aprendés a liderar liderando. No se puede leer de un libro. Queda todavía un tiempito para conversar. Y enseguida, después de la canción, llegará la búsqueda de la semana. Así que atentos con esta nueva posibilidad en Humanos con Recursos. Humanos con Recursos, estamos compartiendo en el día de hoy con nuestra invitada. Hablando de coaching y todo lo que con esto se relaciona. Y cuál es la posibilidad y los límites. Y dónde nos cruzamos con otras disciplinas. Así que allí estamos con posibilidad de evaporar algunas dudas. Sí. Un poco también para bajar los hechos concretos, ¿no? Porque es, como decíamos, una práctica que puede sonar un poco, tal vez, un poco más etérea. Pero no con todo el respeto a nuestra invitada. Es cuáles son, tal vez, los beneficios concretos, ¿no? Que uno puede obtener la empresa y el involucrado luego de un proceso de coaching. Porque vos bien dijiste, esto hay que medirlo. Pero, bueno, después de 3 meses, ¿cómo sé si el proceso sirvió o no? En realidad, ¿por qué debería hoy una empresa y para qué le serviría implementar un proceso de coaching en la compañía? Para mí el gran motivo tiene que ver con que hoy las empresas, el mundo actual, se enfrenta a un cambio constante. Hoy lo único constante es el cambio. No es estático como antes. Entonces, lo que se hacía antes, todo lo que es estático sirve para contextos estables. Hoy la dinámica del mundo, por las redes sociales, por internet, por la globalización, adquirió una dinámica tan rápido que si vos no tenés la flexibilidad de seguir ese ritmo, quedás afuera del mercado, es lo de adaptación. Entonces, las empresas hoy se tienen que preguntar, bueno, ya todo el mundo, el management de los noventas, decía primero la satisfacción del cliente, la atención al cliente, y ahora están con el cliente interno. Entonces, todas las empresas hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué podés hacer vos distinto para sostenerte en el mercado y diferenciarte? Bueno, para todo esto tenés que desarrollar algo diferente. Y las empresas son un grupo de personas. Entonces, ¿quién va a hacer algo diferente? Son las personas. Y esta dinámica requiere esto de la habilidad social. ¿Cómo haces para ir rápido? Todo lo que haces, una empresa es una red de conversaciones. Entonces, ¿cómo se llegan a los resultados? A través de un mail, un llamado, una reunión, o sea, con un cliente, con tu cliente interno, con tus equipos, con tus padres, con tu jefe. Entonces, la dinámica también de diseñar las conversaciones más eficientes para conseguir los resultados se puede entrenar. Entonces, esto son habilidades grandes. Entonces, ¿para qué le sirve a una empresa? Para estar al ritmo que requiere lo que propone hoy el mercado y el mundo. Y vos, para identificar la persona que debera, o el coach, el coaching lo pudiera ayudar, ¿cómo te das cuenta? ¿De una persona que tiene mal desempeño o, no sé, o que la ves que se pelea con todo el mundo? Para el coaching, el desempeño de una persona se mide por los conocimientos más las habilidades por la actitud. Los conocimientos es lo que sé, las habilidades es lo que puedo y la actitud es lo que quiero. Entonces, ¿cómo diagnostica un coach que esa persona requiere? Si no sabe los conocimientos, lo capacito, lo duro. Si necesita finanzas, voy a su impulso de finanzas. Si no puede, lo entreno. Y ahí entra el líder coach. ¿Cómo se entrena el terreno? Vos le tenés que mostrar cómo se hace. Vas a las reuniones con una persona, le enseñás a diseñar el modelo de negocio, etc. Ahora, si no quiere, lo tenés que motivar. Entonces, el gran desafío es que a todo el mundo nos motivan cosas diferentes. Entonces, el desafío del líder coach es saber qué lo motiva cada uno. O sea, qué es lo que lo hace todas las mañanas levantarse para elegir, ir a trabajar a esa empresa. Entonces, sabiendo cuál es la brecha, qué tecla tengo que tocar para poder coachar a una persona entre una compañía. Primero, saber si lo que le falta son conocimientos, si son habilidades o si es actitudinal. Y esto que decías del líder coach, ¿no? Una duda que también flota es, bueno, en realidad no debería ser el supervisor, el jefe de cada uno el que debiera funcionar como el mejor coach. Porque si aparece un coaching externo, en este caso, como la pueden llamar a Fernanda, o sea que estamos. Claro. Claro, pero digo, si yo tuviera, el jefe no debería ser esa persona, bueno, ¿no? Sí, está buenísima la pregunta. Porque el mundo está dividido, en lo que es el management moderno, en la diferencia entre lo que son jefes y los que son líderes. Entonces, no es lo mismo. La jefatura tiene que ver con la supervisión, el control, como se pedía antes, como el mundo antes pedía que requiera la habilidad de un jefe. Hoy, al trabajar con personas y esta dinámica, lo que hablábamos antes, requiere de liderar. Y liderar no es lo mismo, porque liderar es hacer que los otros te sigan. Y para eso requiere muchas habilidades. Entonces, cuando nos llaman a los coaches, a las empresas es o para entrenar en habilidades o para formar a líderes que sean coach para que después ellos sean esos líderes los propios coach dentro de la compañía. In company. Entonces, se trabajan entrenando a los nuevos líderes, a jefes, transformarlos en líder coach para que ellos coachen a sus equipos de trabajo. Y dos últimas que se nos va acabando el tiempo. Esto que decías que buscar qué es lo que motiva a la persona, ¿no? Y ¿te ha sucedido o puede ocurrir que después de un proceso de coaching la persona se dé cuenta que no quiere estar en ese trabajo? Y el que te contrató dice, muchas gracias, Fernanda. Le agradezco tanto, mirá. Puede pasar. Pero es un, en definitiva, la empresa también termina agradeciendo. Porque lo peor que podés, que quiere una empresa es ser una persona que no quiere estar ahí. Sí. Pero si te pasa con todo, te agradezco estar ahí. Bueno, ahí te tenés que replantear la estructura organizacional entera. Claro. Ahí es un trabajo para la compañía. Y qué pasa con esto que hablabas, que los líderes tienen que inspirarnos. Esta gente que tal vez son grandes líderes en otros ámbitos, ¿no? No sé, imagino un Guardiola, por poner un ejemplo bien conocido. Y después empieza a transitar los caminos del coach, ¿no? ¿Son válidos o son más también esto de usar un poco el nombre y, no? No, son válidos. De hecho, el coaching organizacional viene del deporte. O sea, se toma el entrenamiento que adquirían los coach, los DT, de los equipos deportivos y que lograban gestionar equipos de alto rendimiento. Entonces, esa habilidad se llevó a las empresas. Y hoy se llevó a las escuelas, a la política. Todo el mundo hace coaching ahora. Claro, es todo el mundo. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Porque el coaching es una habilidad social. Entonces, depende de lo que vos quieras lograr, el coaching aplica con sus limitaciones. Ya hablábamos de eso, la diferencia entre mentor y counseling y coaching, ¿no? Porque también ahora, en los deportes apareció el coach también. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Y hace equipos de fútbol. Siempre hay alguien que es... Hay coach que se especializan en coaching deportivo. Y lo que trabajas ahí mucho, en lo que puede aportar mucho el coaching, es todo lo que es la habilidad. Está hablando de la inteligencia emocional. Y de diseño de conversación y cómo inspirar. Para el coaching ontológico, la palabra tiene poder. Entonces, lo que vos digas va a impactar o positivo o negativamente. Entonces, ¿cómo ser más eficiente hablando? Bueno, un coach te puede enseñar a tener conversaciones eficientes. Bueno, ves que hay mucho, Cecilia, pero no queríamos dejar que se nos vaya el 2015 sin repasar un poco cómo funciona el coaching en las empresas y en todos los ámbitos. Así que, por eso, nos visitó Fernanda Medrano. ¿Cómo hay forma de contactarte, Fernanda? ¿Un mail? ¿Una audición de web? Sí. La web es www.mwcoaching.net y el mail es info arroba mw-intermediacoaching.com.ar Y si no, nuestros vías de contactos en Facebook y Humanos por Recursos también pueden... Por supuesto, por eso los invitaba desde el comienzo. Allí está, y hoy está nuestra invitada, María Fernanda Medrano, con su gato y con su nombre, que es una buena posibilidad para poder contactarnos con ella o con lo que pueda ayudarnos, ¿no? En esto del coaching. Buenísimo. Así es. Bueno, de acá salimos con un coach bajo el brazo. No, lo bueno es que me parece que todos estamos, ¿no? Con posibilidad de... Me parece que no hay área que le escape. Más allá del mundo de la empresa o de lo que conversamos, me parece que todas las tareas realmente, si se quieren hacer, son posibles de acompañar. Así es. Sí. Una sola cosita es que para que el coaching tenga espacio no es necesariamente que esté siendo mal o que el resultado actual sea insatisfactorio. A veces vamos creciéndonos más bien y queremos ir por más, pero para ir por más necesito más habilidades. Entonces el coaching también es para las personas que ya están en un proceso de desarrollo y crecimiento. Bueno, llegué hasta acá y ahora quiero ir por más, pero para ir más allá necesito de más herramientas que no las tengo en la palija. No hay que tocar fondo, sino que podés estar en un buen momento y querer ir por más. Es buena la aclaración. Es muy buena. Para que no se queden ahí afuera. Exactamente. Así es. Gracias, Fernanda. Matías, nos reencontramos el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.